Y nada, pues ahora os explico qué es lo que nos han dado. Nuestra segunda parada va a ser la de juegos tradicionales, os lo voy a enseñar un poquito así por encima. Hola chingos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al Rincón Corea en Español. Y bueno, pues ahora mismo no estoy en Barcelona, me he venido a Madrid, a la capital de España, para ir a un evento espectacular, un evento que realmente promete mucho. Es un evento relacionado con Corea, de hecho es uno de los eventos más importantes relacionados con Corea aquí en España. Y es la K-Week, también llamada Korean Week. Así que vamos a ir juntos, vamos allá. Bueno, tengo que deciros chicos que esta es la segunda vez que vengo a Madrid este año. La primera vez fue para hacer una entrevista con el canal Corea para principiantes. La verdad es que fue muy interesante, me lo pasé muy bien. Y siempre que vengo aquí a Madrid, pues es realmente muy divertido y me gusta mucho. Es un lugar que tiene muchísimos parques, lo cual pues me parece espectacular y me gusta mucho. La gente también súper amable siempre, así que chingos, si alguna vez venís a España, pues tenéis que ir a visitar Madrid porque es muy, 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 muy bueno. Bueno, el recinto, el recinto es este de aquí, es el edificio del final y entonces aquí hay gente, gente sonriendo en la cámara, pues esta es la gente que hay. Yo creo que no es tanta como pensaba, así que esperaremos y luego pues iremos para adentro. Hola chicos, a ver, varias cositas. Acabo de entrar, la verdad es que el sitio está guay. Os voy a enseñar un poquito todo. La música está muy fuerte, así que a ver si así se escucha un poquito mejor. Bueno, pues acabamos de entrar ahora mismo y bueno, está bastante guay, la música está muy fuerte, eso es verdad. Y bueno, pues lo que nos han dado han sido varias tarjetitas. Hay una tarjetita con actividades y en caso de hacerlas todas, entramos en el sorteo para, bueno, pues simplemente para poder ganar un viaje a Corea. Me he encontrado con dos amigas, dos seguidoras que están por aquí. Y nada, pues os enseño un poquito toda la zona. Ahí detrás toda esa cola que hay es para hacerse, para probarse un hanbok. Luego tenemos aquí como unas actividades que tenemos aquí detrás. Entonces son actividades así interactivas y tal. Y bueno, pues os iré enseñando un poquito todo poco a poco. Ya os digo, la música está muy fuerte, así que no sé exactamente todo lo que podremos hacer. La primera parada va a ser la de ir a comer algo. Así que bueno, pues a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale. Pues nada, chicos, como estoy viendo que realmente hay mucho ruido. Voy a hacerlo así con el micrófono delante. Hemos hecho la primera parada. Como veis, esto sería la zona del escenario. Y arriba, aquí justo detrás mío, en la parte de arriba, tenéis lo que es el Nore Bang. El Nore Bang, para los que no lo sepáis, pues significa literalmente, Nore significa canción. Y Bang es habitación. Con lo cual, pues Nore Bang, evidentemente, pues será un karaoke. No hay más. ¿Vale? Y nada, pues hemos terminado lo que sería el Nore Bang. Hemos cantado una canción, hay mucha cola. Empieza a haber ya bastante gente, así que bueno, pues veremos qué pasa. Nuestra segunda parada va a ser la de juegos tradicionales. Os lo voy a enseñar un poquito así por encima, para que veáis qué es lo que se hace. Lo que estoy viendo es que hay como tres juegos. Hay tres tipos de juegos. No sé si se verá del todo bien por aquí. Sí. Entonces tenéis varios tipos de juegos. Hay uno de los juegos que es más conocido en Corea. Es este que tengo justo aquí detrás, a ver si se ve bien. Eso es, este de aquí. Y este juego es el que se llama el Jut Nori. Entonces el Jut Nori es básicamente, o sea, no tiene más, es básicamente un juego tradicional que se suele hacer en, normalmente en Chuzo o en Solnal. Y bueno, pues es lanzar cuatro palos que tienen varios dibujos. Y depende de los dibujos, entonces se avanza la ficha o no, o se retrocede. Así que bueno, pues vamos a ir a probar, a ver si se nos da bien. Y bueno, pues ya os diré qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, simplemente deciros que hemos jugado a un juego tradicional, el Jut Nori. Y bueno, pues prácticamente ganamos, al final no hemos podido ganar. Hemos perdido pues dos a uno. Pero bueno, ha sido realmente muy divertido, me lo he pasado bien. La verdad es que el lugar está chulo. Empieza a haber ya bastante gente, así que empieza a ser un poquito agobiante. La música también está siendo muy, 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 muy alta. Así que creo, creo que seguramente voy a subtitularlo, porque va a ser un poco más cómodo. Así que bueno, el próximo va a ser el de probarse handbox. Así que bueno, probaremos a ver. No creo que me lo ponga, pero en caso de ponérmelo, pues ya os dejaré un poquito a ver qué es lo que hay. Fijaos la cola que hay para el tema del handbox. ¿Veis? Todo esto de aquí empieza por aquí y luego sigue por aquí detrás. Y todo eso, todo eso es para el tema del handbox. Así que veremos a ver si se puede, si se puede entrar, lo que hay que esperar y todo. Bueno, la os dejo chicos y bueno, pues seguimos en ello. Bueno chicos, pues nada. Ahora estoy esperando para la cola de comer, la de la comida. Mira, bueno, pone que es de postres coreanos, así que no sé cómo de esto. Y nada, como podéis ver aquí arriba, o sea, hay mucha gente y muchos de ellos están esperando ahora para comer. Así que bueno, esperamos, no sé cuánto vamos a tardar. Me he probado el handbox, así que bueno, pues nos hemos probado el handbox. Ha estado muy guay, ha estado muy bien, muy divertido. Además hemos hecho como un 3D que os tenéis que quedar al final del vídeo para verlo. Y ya pues, ya os enseñaré fotos y eso. Eran saliendo por aquí por el vídeo, algunas fotos. ¿Vale? Y nada, pues os sigo contando. Bueno chicos, hoy sin el micro me parece que no tengo el micro, no lo sé. ¿Tenéis que estar delante? Ah, tranqui, tranqui. Pues nada, simplemente que ya hemos ido, nos han dado varias cosas que os lo explico ahora mismo con un vídeo que me ha hecho Eva. Lo cual, recomiendo su canal, es muy guay. Y nada, pues ahora os explico qué es lo que nos han dado. La primera cosa que hay es esto de aquí, que son como algo así como pescados secos, supongo yo que será. Luego te dicen que tienes que beber una galletita de estas. Las galletitas hay de varias, hay de estas con lecema y de varios tipos. Luego te dan de bebida, ¿eh? Con esto como una limonada de buco rojo. Y finalmente te dan esto de aquí, que es de... Todo te lo dan con este pañuelito, para que luego en otro lugar, pues hagamos el exterior para... ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada chicos, simplemente deciros que ya he salido, que ya estoy fuera del recinto. Ahora, como podéis ver, la cola es muy larga y bueno, a ver, ahora iremos a comer alguna cosa, son las 5 de la tarde, así que tampoco cenar, cenar, yo creo que no. Pero sí que iremos a ver si podemos corticotear o ver alguna cosa, hay varias cosas del evento, hay varias cosas que han estado bien, otras cosas no me han terminado de gustar demasiado, pero bueno, ya con más tranquilidad. Y sin policía, vale, pues ya luego ya os explicaré un poquito las cosas que me han gustado y las que no. Ha habido algunas cosas, pues pienso que no han estado bien, una de ellas es por ejemplo la organización, creo que la organización ha sido un caos y nada, pues... Y nada, pues simplemente eso, ya luego en casa un poco más tranquilos, un poco más relax, pues ya os contaré qué es lo que ha pasado, ¿vale? Pues nada, chicos, yo ya he terminado el evento, luego cuando llegue a casa o mañana ya os haré un mini vídeo de las cosas que me han gustado y de las que no. Y nada, pues simplemente me ha pasado muy bien aquí, ha sido muy divertido, vamos para adentro, así ya será más, será mejor. Y nada, pues yo me despido aquí y nos vemos en barco. Pues nada, chengos, estoy sin el micro, así que no sé si os va a escuchar bien. Son las 12 de la noche aquí en Barcelona, ya he llegado y bueno, pues estoy un poquito cansado, voy a ir a dormir y mañana os explico la valoración final de lo que ha sido este evento, que yo creo que ha estado muy bien, ha habido algunas pequeñas cosillas que ya os comentaré mañana. Y nada, pues simplemente eso, mañana os explico un poquito todo lo que ha sido y ya está. Como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le podéis dar al me gusta, lo podéis compartir, que eso me ayuda mucho a aumentar el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo con las valoraciones. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!